Bueno, aquí acabamos de escuchar una difamación. Voy a demostrar, Jacob, por qué es una difamación. Está bien, es tu interpretación acerca de raíces hebreas, es tu perspectiva, se acepta, ¿verdad? Aquí no nos estamos enojando ni estamos faltando al respeto, es decir, es tu perspectiva. Dijiste que la teología de raíces hebreas tiene una vestimenta grecorromana. Pues fíjate que yo pertenezco a raíces hebreas y yo no he usado el Nuevo Testamento para argumentar. Si he utilizado es porque Natán sacó a colación, a flote, el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir, esta es como la tercera o tal vez la cuarta vez. Yo espero o esperaría que solamente nos centráramos en el Tanaj, lo que se conoce en el cristianismo como los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces, aquí yo de raíces hebreas no estoy usando nada grecorromano. Es más, yo ni quería hablar de Yeshua o de Jesús, porque desde mi punto de vista ese no era el tema del debate. Entonces, es una difamación acerca de raíces hebreas, que es grecorromano. Natán dijo que en Daniel, muy interesante, que Daniel 9, cuando habla de las 70 semanas, que allí explica la destrucción del segundo templo y que el libro de Daniel no habló en el nombre de Dios. Por eso no lo tienen en el judaísmo como un profeta o profecías mesiánicas. Muy interesante que en el libro de Esther tampoco se utiliza el nombre, en el nombre de Hashem, el libro de Esther y el judaísmo celebra Purim cada año. Entonces, se me hace muy interesante tomar eso en cuenta. También dijo Natán que estudiemos solo el Antiguo Testamento y estudiando solamente el Tanaj, el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar nada de Jesús. Bueno, si yo me olvido por honestidad intelectual, si yo me olvido del Antiguo Testamento y no todo lo que sé, vamos a decirlo así, que por 20 años estudié el Nuevo Testamento. Yo tendría un problema, porque precisamente en Daniel 9, 24 al 27, encontramos 490 años para el Mashiach príncipe, para un Mesías por antonomasia. Entonces, encontraría que en Mikiach 5, 2, vendría el Adón, el Señor, nacería en Bethlehem, en Belén. Independientemente si es un pollino, uno o dos o tres, entraría cabalgando. Le pueden poner, si quieren, un camello, pero va a entrar cabalgando. Entonces, hay muchas profecías que chocarían en mi mente hasta aquí. Ok, lo que quise decir es que efectivamente Daniel se estaba refiriendo a Jeremías. Daniel no está hablando en su propia cuenta, está hablando de Jeremías. O sea, que sí hay un texto que habla de la destrucción del segundo templo y es Jeremías, básicamente. Daniel recibe esa revelación del ángel Gabriel que le dice cómo son las cuentas. El ángel Gabriel baila clara. Yo no podría decir, pero Daniel, ¿cómo se va a equivocar en una cosa así? Si hasta Samuel, el profeta Samuel se equivocó. Pero Samuel dijo, ¿será que este es el hijo, este es el que va a ser ungido como rey? Y Hashem le dijo, no, tienes que observar el corazón porque no solamente se observa lo que se ve por encima, sino el corazón. Yo observo lo que se ve en el corazón. Entonces, sí había la posibilidad de que Daniel se equivocara. Ahora, segundo, respecto a la salajot del Cordero de Pesach, pues aquí yo leyendo en todas las salajot que tengo y pues tengo el Rambam y tengo varias cosas, no encuentro efectivamente que solamente los levitas tengan que sacrificar el Cordero de Pesach porque la Torah muy clara dice que cada jefe de la casa tomará un Cordero de Pesach, lo sacrificará. Podríamos discutir de eso intensamente sobre la salajota y Cordero de Pesach, pero ahí ya tendríamos que entrar también en el Talmud, porque básicamente el Nuevo Testamento no podría darnos una claridad sobre eso, porque si fuese que el Nuevo Testamento fuese un libro halágico, o sea, para interpretar la Torah, la Halajá, pues tendríamos que ver desde qué punto de vista empezaríamos nosotros a tomar esto como cierto sobre el Nuevo Testamento. Yo, por mi parte, pienso que para mí es claro que obviamente nosotros, si nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, pues ustedes estudian el Nuevo Testamento y van a leer la Torah, todo lo que esté en la Torah les va a sonar a lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Inclusive cualquier versículo pequeño que aparezca en la Torah va a sonar al Nuevo Testamento, inclusive lo que está escrito en el Zohar, porque a muchos les ha pasado, inclusive lo que está escrito en otros libros, inclusive lo que está escrito en libros de historia que no tengan que ver nada con Torah, les va a pasar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que quedó impregnado en el corazón de las personas y por eso. Eso fue su primer amor, básicamente. Entonces, no van a poder sacar ese pensamiento, digamoslo, del Nuevo Testamento para poder estudiar la Torah. Esa es una invitación que yo les haría, estudiar el Tanakh, o sea, el Tanakh sin basarse en el Nuevo Testamento, porque básicamente que no se puede solventar el Nuevo Testamento sin el Tanakh, mientras que el Tanakh sí se puede solventar sin el Nuevo Testamento, porque aquí estamos nosotros, yo todavía me pongo tefilín, todavía celebro Pesach, todavía celebro Sukkot, cosas que el Nuevo Testamento no enseña a celebrar, ¿sí? No enseña las leyes de Sukkot, no enseña las leyes de Pesach, no enseña eso. Por este momento, yo sí les pido disculpas, ya son las 12 acá y se cumplieron ya aproximadamente dos horas. Entonces, con esto me voy a despedir. Muchísimas gracias. Para mí, yo estoy abierto a los debates o a los diálogos. Ha sido con mucho respeto mi admiración para ustedes, porque sea como sea, vuelvo y lo digo, sea como sea, ustedes se están acercando a la Torah. No es la forma en la que yo estoy de acuerdo, pero se están acercando a la Torah. Y si creen que la Torah es verdaderamente la luz que puede salvar al mundo, que puede ayudarnos realmente a salir de la oscuridad en la que estamos, tienen de verdad mi admiración. Entonces, hasta el momento, pues para mí fue todo hoy en este debate. Muchísimas gracias con este diálogo. Muchas gracias. Sí, pues sí, nunca termina uno, ¿verdad? Ahí para continuar, ¿verdad? Yo sí te podría mostrar, y te lo doy la cita, segunda de Crónicas 35, 11 al 13, para que mires quién era y no está en la laja. La Crónicas no es la Torah. Crónicas no es la Torah. Entonces, puede que lo que haya pasado ahí es que efectivamente hubo una excepción a la regla, excepción a la regla, y por eso se hizo así. Pero no es la Torah. No, Natán, pero ¿cómo vas a creer más en la laja que lo que está en Crónicas? No en la laja, estoy hablando de la Torah, lo que dice la Torah. Los cinco libros de la Torah no hablan de que solamente los levitas. Pero ahorita no dicen... Eso es a lo que yo me refiero, ¿verdad? Lo analices, segunda de Crónicas 35, 11 al 13, para que mires quién era el que hacía, ¿verdad? ¿Quién eran los que hacían el sacrificio de lo de Pesa? ¿O quién era el que hacían el sacrificio? Pero esos son... Te voy a revisar. Ya de vista. Yo sin meter otro libro, pues yo estoy diciendo nada más de Crónicas, ¿verdad? Pero ya dependiendo, dependiendo el... Ya como tú dices, tú a lo mejor, tú lo miras, nosotros miramos así, Natán, porque yo creo que sí, tú sí haces mucha diferencia entre los cinco libros y luego los Neville, los Ketuvín. Está bien, pero yo para mí, yo todo lo que está en el... Ahorita dijiste, es algo que me sorprendió, dijiste. Yo te voy a seguir celebrando Sukó, yo también celebro Sukó, yo también celebro Pesa, yo también celebro John Terúa, yo también celebro Rosh Hashanah, yo también celebro John Kippur. Pero eso no quiere decir nada. Lo único que yo quiero dejar ya sentado aquí, para también ya lo último que voy a hablar. Recordemos que hace 100 años, esto es para todos, antes no se veía que nadie quisiera guardar mandamientos. Y podemos poner tiempos y podemos ir a la historia y la gente no buscaba buscar, no quería buscar a Dios. La gente no deseaba guardar mandamientos. Es más, si vemos Génesis, en Génesis la gente era perversa. Elohim destruyó a la gente en el diluvio porque había gente perversa. Elohim destruyó en Sodoma y Gomorra porque había gente perversa. Nadie no ha querido guardar los mandamientos. Nadie no se ha querido acercar a buscar a Dios. Nadie no ha querido buscar a guardar Torah. Y por eso, esto es que hago diferencia a Jacob. Lo que dijo a Guzmán, no más que ya no hubo tiempo para decirte, nosotros no nos puedes comparar con el cristianismo romano porque Roma no guarda mandamientos. Es más, Roma cambió dos mandamientos. Nosotros sí creemos en los mandamientos. Yo creo en los prefectos, yo creo en los estatutos. Pero no nos puedes comparar con alguien. Es como dijo Jaime, a ustedes no nos podemos comparar con otros. También hay cinco ramas o cuatro ramas del judaísmo y ustedes no están de acuerdo con esa rama o si están de acuerdo. Esto es lo que quiero decir. Y muchas gracias también, agradecerles. Muchas gracias y que no sea la primera ni la última. Ojalá que nos pongamos de acuerdo para otro porque será bueno. Sí, ahorita van a tener el tiempo de hablar todos. Todos van a hablar ahorita. O sea, hasta Natán se quiere hablar de vuelta. Eso no hay ningún problema. Ya nos despedimos y todo ya se acabó. Pero algo si quieren dejar sentado también lo pueden dejar. No hay problema. Aquí no hay ningún problema. Aquí lo importante que todos entendamos que tenemos que ser luz a las naciones siempre y cuando llevando la Torah y la gente que lo quiera hacer lo va a hacer y la gente que no lo quiera hacer pues tenemos que respetarla. Hay gente que se ha vuelto a ser malvada. Hay gente que ha sido que ser buena. Hay gente que ha cambiado su vida. Tanto como el Nuevo Testamento como la Torah ha cambiado a mucha gente. Eso es lo que quiero decir. Adelante el que quiera hablar. Yo también me retiro. Así que concluyo con el mensaje que me gusta decir. Y es a todos los que vieron esto, que sean buenas personas. De hecho, es un mensaje que es importante que... Todos acá estamos esperando al Mashiach de una u otra manera. Creo que muchas cosas que dijiste, José Luis, estamos de acuerdo. Y es que hay cosas que no se han cumplido. Por lo tanto, la pregunta es cuándo será, cómo será, quién, cómo será impulsado, etc. Así que compartimos por lo menos una base en común. Los otros detalles se aclararán con el tiempo. Yo también comparto la idea con Natán de que tú particularmente te estás acercando a la Torah. Más de lo que crees. Lo digo por mi experiencia que muchas personas han hecho teshuva a través de mi página. En tu caso es muy similar. De personas que están buscando la verdad. Tienen zen de verdad. Y no les da miedo enfrentar, sea cual sea la respuesta. Y pues noto que tú vas en ese camino. Que no te da miedo porque la verdad la tiene Hashem. Y uno debe estar dispuesto a salir de la zona de confort mental de uno. En todo caso, quisiera sí salir antes de salir. Hacer una petición, José Luis. Hay una persona que yo he visto que se unió a algunas de tus charlas. Su nombre es Esaú. Me gustaría saber si... Pues organizarnos un debate entre él y yo. Públicamente lo invito en tu plataforma, tú hospedándonos. Un debate entre él y yo. Y bueno, básicamente sería eso. El tema, realmente estoy abierto. Pero me gustaría un tema que él mencionó. Es sobre si la ley fue abolida o no fue abolida. Me parece un tema que él mencionó de forma muy desacertada. Siento que no la sustentó. Pero en todo caso, me gustaría saber si puedes organizar eso. Y bueno, también saludos a los que nos vieron. Y bueno, sean buenas personas. Y saludos desde Israel. Bueno, no sé si Natán y usted, a Jacob, van a... Sí, hermano Jaime, a todos vamos a ver. Este, si quieren responder respuestas o no van a responder respuestas. Porque dijeron que iban a responder, si no para irnos. Bueno, lancen una hoy, un par y ya. Ok. A ver, vamos a ver aquí si hay respuestas. Hermano Jaime, ¿usted quería decir algo en lo que agarramos unas preguntas, hermano? Sí, como ya estamos sobre el tiempo. Pégase el micrófono, hermano. Pégase el micrófono. Ya estamos sobre el tiempo. Me está fallando la internet. Este, podríamos responder una pregunta a cada uno, yo diría. Y nos despedimos. ¿Ya quería decir usted o hermano Jaime? Sí, no voy a tomar los tres minutos. Yo creo que ya dijimos suficiente. Solamente decir un comentario. ¿Tiene razón Natán en lo que dijo? Porque no todo es llevar la contraria, ¿verdad? Que si leemos el Antiguo Testamento y ya tenemos aprendizaje del Nuevo Testamento, nos va a sonar, ah, como que este texto habla del Nuevo Testamento. Tiene razón Natán, fíjate. Ahí estamos de acuerdo. Es decir, si yo vengo del cristianismo y leo el Antiguo Testamento, me van a sonar textos de nuevo, porque lo que bien se aprende jamás se olvida. Pero yo quisiera apelar solamente ya para ir terminando y despedirnos que miles de judíos mesiánicos desde el primer siglo, que no existía el Nuevo Testamento, cuando leían, por ejemplo, Shaul de Tarso, cuando leía el Tanaj, no existía el Nuevo Testamento. Se volvió mesiánico. Es decir, el movimiento mesiánico que comenzó hace dos mil años, no tenía Nuevo Testamento. Y hay personas judías, judías en las redes sociales, por ejemplo, en YouTube, que ellos no hablan español, no leen español, solamente se crearon con el puro Tanaj como Jacob, pero se volvieron mesiánicos. Y a ellos les prohibían leer el Nuevo Testamento. Entonces, no todos los que leen el Tanaj en el Hebreo, no a todos les suena Nuevo Testamento. Es más, hay judíos que dicen que recibieron una revelación de Hashem, diciéndoles que Yeshua era el Mashiach. Entonces, yo apelo a eso. Bueno, entonces, yo creo que respondemos una pregunta a cada uno y nos vamos. También les agradezco a los dos, a Natán y a Jacob. Y porque... Se le está yendo la internet, ¿verdad? Al hermano. Sí, estaba diciendo que... Sí, adelante con las preguntas, porque me está fallando la internet. Bueno, aquí hay una pregunta, dice Jacob, una pregunta...